Pastas, el negro aguirre, cinema paradiso, ninguno, tocar en un grupo de fiestas, cuidando mi hija, gracias, la ironía en general siempre, paciencia, la obsesión, estudiar, que no piensen los demás, tocando con muchísima fiebre y me empecé como a descomponer y casi me hubo redondo al suelo, las veces que acompañaba Juan Baglietto en el monumento a la bandera en Rosario, y casi, ver crecer a mí.